Voy a contar este cuento que se llama La Independencia de México. Del 28 al 30 de octubre se lleva a cabo la batalla del Cerro de las Cruces. Es ahí donde el ejército de Hidalgo derrota al ejército del Virrey. El camino para entrar a la Ciudad de México está libre, pero Hidalgo decide no entrar por razones desconocidas. A. Creía que venían refuerzos de Veracruz y también tenía miedo. B. No quería que se repitiera la masacre de Querétaro. C. Pero son descubiertos. Por esta razón se ven obligados a apresurar todo. Le avisan a Hidalgo lo sucedido para adelantar el movimiento. La madrugada del 16 de septiembre el cura Hidalgo da el grito. ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! Salen desde Atotonilco con el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera. A finales de octubre de 1810, Hidalgo se entrevista con José María Morelos y Pavón. Hidalgo le da la misión de continuar con el movimiento y de independencia en la región al sur del país. Morelos acepta orgulloso de formar parte del movimiento y se abre camino hacia el sur. ¡Vámonos! La conspiración de Querétaro fue disfrazada de tertulias literarias para evitar ser descubiertos. En esta participaron entre otros Miguel Domínguez, su esposa Josefa Ortiz de Domínguez y Miguel Hidalgo. La independencia, o mejor dicho, el primer levantamiento, estaba planeado para octubre. En la ciudad de Guadalajara, Miguel Hidalgo hace la abolición de la esclavitud. En la misma ciudad imprime el periódico llamado Despertador Americano. Junto con el movimiento social desencadenado, se establece un congreso en cuyas leyes se destierre la pobreza, se modere la devastación del retiro y la extracción del dinero. Miguel Hidalgo, además, le da a la independencia un contenido agrario al declarar que se debe entregar a los indios las tierras de cultivo y garantizar el goce exclusivo de sus tierras comunales. Posteriormente, se dirigen a la ciudad minera de Guanajuato, en donde los españoles se habían refugiado en la alhóndiga de Granaditas. Con ayuda del Pípila, Juan José de los Reyes Martínez, toman el lugar de la ciudad de Guanajuato. El ejército de Hidalgo es derrotado en la batalla del Puente Calderón. Posteriormente, es fusilado, después de ser traicionado por los Elizondo en las norias de Acatitán de Baján. Su cabeza, junto con las de Aldama, Allente y Jiménez, son colocados como una advertencia hacia el pueblo en la ciudad de Guanajuato. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es el día en que levantamos la bandera más bonita.